Es un jovenazo metido a la política más por gusto que por necesidad. De buen aspecto y carácter nada apocado, es heredero, por lo que se sabe de su apellido, de familia con posibles. Sonriente y de hermosa planta, don Carlos Orbañanosrea cuenta con 30 primaveras a punto de pasarlas. Estudió en la Libre de Derecho y es panista desde sus años mozos. Le arrebató al PRD la Jefatura Delegacional de Coajimalpa hace apenas dos años y ya ve con buenos ojos el querer gobernar a la ciudad entera. Arrojado como es, suele a propios y extraños presumir su cercanía y amistad con el mismísimo presidente y sus allegados más cercanos. Eso, dice, podría ayudarlo en la elección panista para la Jefatura del Distrito Federal rumbo al 2012. ¿Qué anda por toda la ciudad con un Lamborghini? Totalmente falso, falso. ¿No tiene Lamborghini o no recorre la ciudad? Recorro la ciudad, no es un Lamborghini, corrijo. ¿Qué coche usa? Utilizo una Suburban, año 2006. ¿Cuánto le costó? La Suburban, no recuerdo, algo así como 180 mil pesos. Era usada, por cierto. ¿No se la regalaron? No me la regalaron. Aprovecho, ¿a ustedes lo regañaban por ver internet? No, nunca fui de una generación que nacimos ya bastante familiarizado con internet y con la tecnología. ¿No le pegaron por bajar música? Nunca. ¿Siempre tuvo lo que quería, don Carlos? No, por supuesto que no, siempre con algunas limitaciones, pero siempre buscando lo personal, sacar lo mejor de mí para mis objetivos de la vida. En fin, que se pasea por el Distrito Federal queriendo ser candidato. Eso sí, eso sí, andamos buscando tener contacto con toda la ciudadanía, una ciudad bonita y compleja, pero sí, sin duda hay que estar ahí para conocer a la gente y sus problemas. Muy seguro de sí, don Carlos. Sí, eso siempre he procurado ser seguro de mí, de mis capacidades y también consciente de mis limitaciones. ¿Y le da seguridad ser amigo del Cordero? Me da una satisfacción tener amigos como Ernesto y con muchos otros funcionarios que tienen aspiraciones. ¿Todavía piensa que los dos son la fórmula ganadora? Bueno, cada quien tiene sus estrategias, sus prioridades. En mi caso tengo claro que mi objetivo está en la ciudad y él también tiene el suyo a nivel nacional. ¿Cuándo perdió piso, don Carlos? Nunca. Espero que nunca perderlo. Siempre mantengo cerca de mis amigos, de familia, para mantenerme siempre con pies en la tierra, Fernando. ¿Le emociona mandar, delegado? No, 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 al revés. Es una responsabilidad y yo no la debería mandar, sino servir a la gente a través del poder. ¿Y le gusta que lo manden? Cuando tengo un jefe, un líder al que admiro, por supuesto que sí. ¿Y cuando le dan órdenes, las discute o las cumple? Normalmente las cumple, aunque sé también ser crítico de cuando alguna instrucción es dudosa o cuestionable. ¿Eso que lo escuche el grupo BIMBO? Tengo una gran relación con todos los empresarios de todos los grupos y, por supuesto, hay buena comunicación con los grupos empresarios, pero sobre todo con los vecinos y con los ciudadanos. ¿Que con su pan se lo coman? Sí. Pero sí es su amigo don Lorenzo, ¿no? No, muchos amigos empresarios, no solo míos, sino en general de mi familia. Vengo de una empresa y de origen empresarial. Entonces, de ahí vienen muchas relaciones con el grupo, el secretario privado del país, de la familia, básicamente. Por cierto, de ahí, don Lorenzo, ¿agarró usted fobia por los homosexuales? Para nada, nunca he sostenido tener fobia. Al contrario, sostengo las libertades para todos los grupos. ¿Los quiere y respeta? Absolutamente quiero y respeto a todos los ciudadanos, pero en particular a los que tienen preferencias particulares, como en este caso. ¿Y por qué no está a favor de que adopten? No, yo nunca he dicho que no está a favor de que adopten. Creo que es un tema que hay que ver cuál es la mejor legislación y siempre he sido un funcionario que respeta lo que se ha legislado. Cerremos, ¿está a favor? En algunos casos, sí. ¿Cuáles? Entonces, cuando no se afecta la vida de un tercero, es decir, cuando se comprueba que no hay una afectación de un tercero, pues creo que vale la pena evaluarlo sin duda. A propósito, ¿usted conoció al padre Maciel? No, nunca tuve la posibilidad de conocerlo. ¿Y se equivocó don Lorenzo con el padre Maciel? No sé, de hecho, si había una relación de ese empresario con el señor Maciel. ¿Quién es doña Cuca? Doña Cuca es una líder vecinal de Coajimalpa de Vista Hermosa. Hablando de difuntos, ¿Muriño estará en paz? No lo sé, no lo sé, pero creo que estaría preocupado de ver que será un año complicado, pero quienes lo conocimos honraremos su memoria siempre con trabajo y con servicio a México. ¿Usted se queda con la versión del accidente? Eso fue lo que al final del día se determinó y creo que no hay que buscar más razones, creo que lo que pasó, pasó y hay que honrar, insisto, la memoria con trabajo y con el servicio de amor a México que él nos inculcó a quienes lo conocimos. ¿Ninguna duda, don Carlos, sobre eso? En mi caso prefiero dejar el tema donde está y no meternos a buscar más. ¿Por qué se habrá pensado que lo mataron? Pues yo no he escuchado que lo mataron, al contrario, repito, la última versión fue que fue un accidente causado por una negligencia del piloto. ¿Como subsecretario particular que fue, nunca vio o escuchó algo extraño? No trabajé directamente como secretario particular con él. No trabajé directamente como secretario particular, trabajé con él y con su equipo, pero nunca fui directo al secretario particular. Es una versión ahí que nunca se ha aclarado. Eso lo iba a decir, está en su biografía de internet, ¿no? En una biografía que hemos tratado de aclarar ahí en Wikipedia, pero no, no fui directamente al secretario particular. ¿Nunca miente, don Carlos? Por supuesto que no, siempre, yo creo que hay temas en todos los sectores donde hay que buscar la mejor respuesta, pero procuro siempre con decirme con la verdad y con apego a mis convicciones. ¿Qué hizo la mañana del 4 de noviembre del 2008? Ese día que fue el accidente, estaba yo haciendo ya mi precampaña, ya había renunciado a mi cargo como funcionario federal y estaba ya en una precampaña en Coajimalpa. Por cierto, ¿es verdad que a Gerardo Ruiz Mateos le dicen el mago de los dineros? No lo sé, lo que dice es que es un buen funcionario, una persona leal al presidente y creo que ha hecho un buen trabajo como funcionario. Pero sí sabe manejar el dinero público, don Gerardo, ¿no? No, en mi experiencia con él nunca nos metimos en esos temas, más bien trabajamos por México desde esa postura en el gobierno federal. ¿Piensa como Ruiz Mateos que el próximo presidente podría ser narcotraficante? Creo que si en su momento no se hubiera dado una lucha frontal, quizá hubiera llegado el narcotráfico a otras dimensiones del poder. ¿Presume también amistad con Ruiz Mateos? Sí, no tengo algo que apenarme, es una relación de amistad y de respeto. ¿Tanto como presume su amistad con el presidente Calderón? No es de presumir, es de estar orgulloso de haberlos conocido y trabajar con ellos. ¿Y en verdad está para presumirse? Absolutamente, creo que ambos son mexicanos entregados y comprometidos con su país, la historia los juzgará. ¿Y el gobierno está para enorgullecerse, para presumirse? La historia juzgará el resultado de los gobiernos de Acción Nacional y en particular del presidente Calderón, quien estoy convenciendo que ha hecho un buen trabajo. ¿Eso ayudará o le ayudará para ganar la interna panista? Absolutamente, mi convicción está de que el presidente, con su trabajo y quienes estamos cercanos a él, tendremos un activo en esa relación. ¿A ustedes servirá para ganar la interna? No, pues a mi cercanía y el defender sus convicciones y su trabajo, estoy convenciendo que dentro del pan, sí. ¿No dicen que ni lo aprueban en su delegación? No, es un tema que se ha discutido mucho, pero en las últimas encuestas, Coajimalpa ganaría el pan otra vez si fueran elecciones el día de hoy. ¿Quizás se mueva para que lo lleven a la campaña? Pues no lo sabemos, habrá que esperar. ¿Te gustaría ir? Sí, y sobre todo si se da la coyuntura en el partido, por supuesto que estaremos listos para dar una batalla frontal y sobre todo respetuosa hacia quien sea el oponente interno y externo. ¿Qué hueso busca? Servir a México, esa es mi pasión, servir a México desde cualquier trinchera, si es del sector público ahí estaré y si no, eventualmente regresé al sector privado donde yo me inicié. ¿Demetrio Sodi no le lleva mucha delantera? En algunas encuestas, él tiene 35 años trabajando en la ciudad como funcionario, no hay duda que la gente lo conoce, pero estamos ya empezando a pisarle los talones. ¿A los dos los apoya Bimbo? No lo sé, y en mi caso tengo relaciones con muchos grupos, pero no sé en el caso de Demetrio. ¿Sabe usted qué decía Maquiavelo de los cortesanos? Recuérdeme de Fernando. ¿Y de los lambiscones? Tampoco. Algo ha de saber de cabildeo, ¿no, don Carlos? Así es. ¿Por puras estrategias totales? Por mi experiencia en esa empresa, sí, con Fernando de la Tejana. ¿Y qué has aprendido? Pues creo que es importante, México, cada vez más la intervención de terceros grupos para lograr objetivos ante el sector público y privado. ¿Algún tema en especial ahí, en la agenda? No, nos tocó trabajar en todos los asuntos. En fin, ya no más falta que nos digas que es persona libre. Absolutamente, una persona libre es una persona que tiene las capacidades para conducirse de acuerdo a sus convicciones, a sus ideales y a su proyecto de vida. ¿Y para gobernar la ciudad se requiere ser libre? Absolutamente, una libertad física, libertad mental y libertad de convicciones. ¿En su vida todo lo ha comprado? No, para nada. El amor no se compra, la amistad no se compra y muchas otras cosas no se pueden comprar con dinero. ¿Se lanza entonces el 15 de noviembre? Esperemos que así sea. ¿Pero antes limpias las finanzas en Coajemalpa? Están limpias y de hecho pasamos en transparencia de 3.6 a 9.4. ¿Quién es su operador? Tenemos varios operadores dentro del PAN y hacia afuera. ¿Prestan nombres? Ninguno. ¿No ha comprado casa en Texas? No, para nada. ¿Hay solo los pristas? No sé, pero en mi caso le aseguro que no. ¿Los panistas dónde están invirtiendo? No lo sé, yo hablo de mi caso y en mi caso están claras ahí mis declaraciones patrimoniales en el sector público. Se lo pregunto directo, ¿ha recibido algo por el negocio del cambio de uso de suelo? En Coajemalpa no ha habido ninguna transgresión al uso de suelo desde que yo llegué y al contrario, he recibido críticas por ser demasiado rígido en ese tema. ¿Ninguna entrada por protección? Ninguna. ¿Nunca viente, don Carlos? Ninguna mentira y más cuando estoy hablando de mis convicciones como funcionario. ¿Lavado de dinero? Para nada, mucho menos. Su asociación Antaj, ¿cuánto ha pagado de impuestos? Habrá que preguntar al contador, yo no soy el contador, pero hemos cumplido cabalmente nuestras responsabilidades en mis asociaciones civiles. Bueno, ¿para qué quiere gobernar la ciudad? Para seguir trabajando desde otra trinchera por mi país, por mi ciudad y porque se requiere también un cambio de visión y un cambio generacional. ¿La conoce? La conozco bastante bien, aunque siempre es una ciudad tan grande que siempre se puede conocer. A ver, ¿cuál es el gentilicio de los habitantes de la ciudad de México? Chilangos, defeños. ¿Qué porcentaje del presupuesto se destina a la educación? Depende porque es un presupuesto concurrente entre el presupuesto feral de la propia ciudad, pero es limitado de acuerdo a mi experiencia. ¿Seguro que quiere gobernar la ciudad? Convencido de que queremos gobernar para ser una ciudad mucho mejor y más vivible para todos. ¿Le gana a la Beatriz? Va a estar difícil, pero vamos a dar la lucha. ¿Gobernar con los perredistas? Yo estoy convencido de que se puede gobernar y trabajar con todos los grupos políticos siempre que la prioridad sea México. ¿Y por qué no mejor pone un negocio y genera empleos? Es una opción. Como le dije hace un momento, en caso de no salir a Fortuna Domestia, sin duda regresaré al sector privado donde he trabajado durante muchos años. ¿Repartirse el dinero público es de clase? No sé a qué se refiere, pero en mi caso mis declaraciones están puntualmente presentadas. ¿Nunca miente? Nunca miente. ¿Ya en serio? ¿Usted es amigo de Ninel Conde? Sí. ¿La conoce? La conozco, me ayudó en mi campaña. ¿Se cuentan chistes? A veces. ¿A quién más conoce por internet? Eh, por internet, perdón. No, no, por internet. Ni la conozco en persona. Este, por internet, pues bueno, a todo mundo se puede conocer por internet. ¿Eso lo sabe su esposa? Sí, y se lleva también con internet. Sí, y se lleva también con Inel. ¿Nunca le ha pegado por bajar música de internet? No. Nunca. Siempre la música es un aliciente para relajar o para trabajar mejor. ¿Vas con todo por el DF? Con todo y con buena voluntad y con optimismo. ¿Lo ganas? Lo vamos a ganar y vamos a hacer un muy buen trabajo. Requiere esta ciudad un cambio de visión y generación. Nunca mientes. Nunca miento, Fernando.